Dada la ecuación química de arriba, metano CH4 más oxígeno obtenemos CO2 y agua. Nosotros queremos hacer la mezcla con 150 gramos de metano y queremos saber cuántos gramos de oxígeno hemos de poner aquí para obtener estos productos. No podemos poner una cantidad de oxígeno al azar porque si no al final nos acabará sobrando, queremos poner una cantidad exacta y si vamos a poner 150 gramos de esta substancia tendremos que poner una cantidad de gramos de oxígeno concreta porque si no vuelvo a repetir nos sobrará. Por lo tanto tenemos que llegar de 150 gramos de CH4 a gramos de oxígeno. No hay ninguna forma directa de llegar de gramo de una substancia a gramo de la otra. Para hacerlo tenemos que buscar la relación entre metano y oxígeno y eso lo sabemos a partir de la ecuación de arriba que ya está ajustada. Si os fijáis la ecuación tenemos que un mol de CH4 es un mol porque aquí delante al no haber nada habría un 1. Un mol de CH4 equivaldría o necesitaría dos moles de oxígeno para reaccionar. Este 2 es el número de aquí arriba. Con esto podemos hacer equivalencias entre una molécula y la otra. Si nos hubiesen pedido el dióxido de carbono, el CO2, tendríamos un mol de CO2 o dos moles de H2O de agua. Fijaros en esto, todos los números de los moles son los números de delante de las substancias y con esto hacemos las equivalencias o las igualdades entre los diferentes tipos de moléculas de la reacción química. Por lo tanto, nosotros que tenemos 150 gramos de metano y queremos saber cuántos gramos de oxígeno añadir, pasamos de metano a oxígeno, pero la única relación que conocemos son con moles. Moles de metano y moles de oxígeno. Solo conocemos este factor de aquí. A nosotros no nos dan moles de metano, sino que nos dan gramos de metano, pero con otro factor de conversión podremos pasar estos gramos de metano a moles. Una vez tengamos los moles de metano, mediante esta igualdad podremos pasar de moles de metano a moles de oxígeno porque sabemos que un mol de metano necesita dos moles de oxígeno y cuando tengamos moles de oxígeno ya podremos volver a pasar a gramos de oxígeno. Por lo tanto, para llegar al resultado, el camino a seguir es de gramos de metano a moles de metano, de moles de metano a moles de oxígeno y de moles de oxígeno a gramos de oxígeno. Para hacerlo al principio, lo más sencillo es apuntarse las equivalencias aquí a un lado, las igualdades. Primero tenemos que pasar de gramos de metano a moles. De manera que tenemos que saber que un mol de metano, CH4, son... Miramos la masa molecular del carbono y del hidrógeno, el carbono son 12 y el hidrógeno es 1. Pero como tenemos 4 hidrógeno, serán 12 más 1 por 4, porque vuelvo a repetir, hay 4 hidrógenos, son 16 gramos de metano. CH4. Con este factor de conversión haremos el primer paso, a moles de metano. Luego hemos de pasar de moles de metano a moles de oxígeno. Para eso teníamos esta equivalencia y sabemos que por cada mol de metano necesitamos 2 moles de oxígeno. Vuelvo a repetir, los números salen de aquí arriba. Por lo tanto, por cada mol de metano, CH4, necesitamos 2 moles de oxígeno, o 2. Y con este factor de conversión pasaremos de moles de metano a moles de oxígeno. Y por último, necesitaremos pasar de moles de oxígeno a gramos de oxígeno. Y la equivalencia entre moles y gramos es un mol de oxígeno. Equivale, como la masa molecular del oxígeno son 16 y es O2, tenemos 2 oxígenos, 16 más 16, son 32 gramos. Y con este último factor de conversión pasaremos de moles a gramos. Entonces empezamos. Nosotros tenemos 150 gramos de CH4. Empezamos con los factores de conversión. El primero, hemos dicho que era para pasar de gramos a moles. Si tenemos los gramos aquí arriba, tendremos que ponerlos abajo para que se me puedan tachar y anularse. Por lo tanto, cogemos la primera igualdad, que era entre gramo de metano y mol de metano, y los gramos irán abajo, 16 gramos de CH4. Y si esto va abajo, el mol va arriba. Un mol de CH4. Si tachásemos unidades, las que están arriba y abajo, tenemos gramo y gramo, puedo eliminarlas, me quedaría mol de CH4. Estoy en este paso. Ahora tengo que pasar a moles de oxígeno. Utilizamos la segunda igualdad. Factor de conversión. Y si arriba tenemos moles de CH4, aquí colocaremos debajo los moles de CH4. De manera que un mol de CH4 equivale a dos moles de O2. Por lo tanto, los dos moles de O2 van arriba. Recordad que siempre colocamos un lado abajo y el otro en el otro sitio. Si tacho unidades, la que está repetida es mol de CH4 y mol de CH4, se me va y me quedan moles de oxígeno. Estaría aquí. Tengo que acabar de pasar a gramos y para eso teníamos la última equivalencia. Por lo tanto, factor de conversión. Y si aquí está el mol de oxígeno, el mol de oxígeno de la equivalencia, que es este, lo escribiré abajo. Recordad que siempre va en el opuesto. Y si este lo hemos colocado debajo, esto va arriba. Tacho las unidades. Mol de oxígeno y mol de oxígeno, como está arriba y abajo, se me anulan. Y me queda gramos de oxígeno, que es lo que me pedía el problema. Multiplico todo lo de arriba y luego lo divido por todo lo de abajo. Ojo a la hora de poner esto en la calculadora, porque a veces el resultado suele equivocarse, porque si hay algún número debajo lo multiplicamos, pero no, está dividiendo. Por eso lo más sencillo es multiplicar 150 por 2 por 32, poner el resultado arriba, 16 por 1 por 1, ponerlo debajo y acabar haciendo la división. El resultado final son 600 gramos de oxígeno. Por lo tanto, si yo quiero realizar esta reacción química añadiendo 150 gramos de metano, necesito 600 gramos de oxígeno para que después no me sobre ni metano ni oxígeno. Si pusiera más, si pusiera por ejemplo 700 gramos de oxígeno, al final me sobraría oxígeno, porque me quedaría sin metano suficiente.